La deidad acuática que se regenera a sí misma. El Axotl es nuestro emblema, encarna el temor de ser nadie y replegarse a la noche perpetua en que los dioses se pudren bajo el lodo y su silencio es oro. Este monstruo de agua, como algunos lo llaman, tiene un origen mitológico en las de las gallinas aztecas donde lo relacionan con el dios Xotl, de donde proviene su nombre. Su taxonomía es la siguiente, pertenece al reino animalía, al filo chordata, al suspilo vertebrata, a la clase anfibia, al orden caudata, a la familia ambistodae, al género ambistoma y a la especie ambistoma mexicanum, siendo endémico de México. El ambistoma mexicanum, o mejor conocido como Axotl, es un tipo de anfibio microendémico de México, que habita principalmente en cuerpos de agua del Valle de México, y su particular y tierno físico lo ha hecho muy popular y representativo de la cultura mexicana. Existen alrededor de 33 especies de anfibio en todo el mundo, por lo que su aspecto varía mucho. Cuenta con una naturaleza no técnica, que significa que los Axotl permanecen con el aspecto de huber en el cuajo, incluso aun cuando han alcanzado la madurez sexual. Esta condición inusual los distingue de otros anfibios. No pueden ser considerados salamandras, ya que, a diferencia de ellas, solo pasan unos segundos fuera del agua y luego regresan al lago. En algunos casos extremadamente raros, los Axotl llegan a salir del agua por más tiempo y se convierten en salamandras. Otro aspecto único de los Axotl son sus sorprendentes cualidades de regeneración. Se conocen muchos animales que puedan regenerar algunas partes de su cuerpo, por supuesto, pero los Axotl son capaces de regenerarse casi limitadamente. Pueden regenerar sus extremidades y varios órganos como el corazón y el mismísimo cerebro, pero el mecanismo o la razón de su poderosa regeneración sigue siendo un misterio. Por esa razón, estos lindos anfibios han sido objeto de mucha curiosidad por parte de la comunidad científica, quienes están interesados en estudiar el genoma de la Axotl. El genoma se puede describir como el manual de instrucciones que tiene cada cerebro vivo en su interior para poder funcionar. De hecho, Genoma Research tomó la misión de analizar y secuenciar la materia genética de los Axotl, con el fin de resolver el misterio de cómo es que los Axotl son capaces de regenerarse a tal magnitud. En esta investigación se descubrieron datos importantes. En primer lugar, el genoma de la Axotl es 10 veces más amplio que el humano, por lo que secuenciarlo es una tarea laboriosa. En segundo lugar, los géneros relacionados específicamente con la regeneración de tejidos son probablemente 25. Y en tercer lugar, se encontraron entre las páginas de su ADN los cómonos concretos para el crecimiento de sus extremidades y su cola. Estos pueden parecer pocos datos, pero han llevado mucho tiempo de investigación y son un gran paso en el ámbito de la biotecnología y la medicina regenerativa del futuro. Ahora mismo, el Axotl puede parecernos un superhéroe inmortal sacado de un cómic, pero lamentablemente no es inmortal. Actualmente, se encuentra en peligro de extinción, debido a que los ajolotes en su hábitat natural cada vez son menos. Algunas causas son la reducción y contaminación de los cuerpos de agua en los que habita, la introducción de peces exóticos a su entorno, la sobreexplotación de la especie y algunas enfermedades por hongos. Por ello es que su futuro es incierto. Varios investigadores han predicho su extinción en la faz de la Tierra de no hacer algo para evitarlo. Existe una teoría que sugiere que los poderes regenerativos del Axotl podrían ser simplemente la manera en que están evolucionando para evitar lo más pronto posible su extinción. Por ello es tan importante concientizar a la sociedad mexicana sobre la importancia de cuidar los ecosistemas donde habitan los diferentes tipos de ajolotes, ya que esta especie es endémica de México y muy importante para la biodiversidad de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.